¡Suscríbete al canal! Al 16 le va a caer el balón a Marcelo, se planta dentro del área de Marcelo, tiene que sacarla finalmente, ojo al centro, el balón al segundo palo, la KBC, al defensa del Ceuta, intenta recuperar a Marcelo el disparo, se marchaba, fuera, reclama, saque de esquina, profundidad ahora para Frey, le va a llegar, le va a colgar el balón para grande, ¡el disparo! ¡Bello! Sí, para el chavo, por el lateral de la portería, la tercera ocasión que tiene el Jerez de lo que llevamos de partido, el centro, tira maravilloso de Frey, le dice el colegiado que ok, allá va Bello, le va a pegar, ¡Bello! ¡Bello! al larguero, al larguero, el disparo de Bello, a puntito, ha estado de marcar uno de los auténticos golazos de la jornada, esperemos a ver si se la lleva, ojo que se la lleva grande, está encima dos por dos, pero se quiere plaza dentro del área, lo va a conseguir grande, ¡el disparo! Se marcha por fuera, dentro del campo, afterward, hay del colegiado que le falta, ahora la tuviera, Pito Camacho, quiere abrir hacia la izquierda, aparece por ahí Benji, la va a colgar de nuevo, ¡el balón que va a quedar muerto, el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! marca el Ceuta el primer tanto del partido marca Pito Camacho lo están viendo el 9 el balón que lo había colgado desde la banda izquierda, había sido Benji había intentado rematar en primera instancia Pito Camacho, había quedado el balón muerto y lo están viendo y Samu Casais que había cogido la escopeta y tal y como le venía le ha dado, no sé si ha sido Samu Casais o ha sido Pito Camacho el último, el que ha tocado el balón quería haber bajado grande, no le iba a conseguir ojo porque puede haber contragolpe pues no, la sacaba de ahí con esto llegamos al final de la primera parte con esto llegamos al final de los 45 primeros minutos de partido directamente la portería contraria, la tiene Bello Bello que le corta por dentro, se planta dentro del área y le pega Bello, el disparo que se marcha ha desviado, la intención era bastante buena el 10, lo había intentado Bello le felicita Jabilillo por esa intención donde pasado no lo baja nadie la tiene que bajar ahora Fraile dentro del área, la saca de Nevo el balón para Marcelo centro de Nevo de Marcelo el balón que lo intenta cabecear el grande, queda el balón muerto ojo al disparo, no lo va a conseguir le va a pegar ahora Iriondo gol, 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 gol fuera de juego fuera de juego de David Grande le había pegado Iriondo y había sido David Grande el que había puesto la pierna para meter el balón adentro dice el colegiado Escávido fuera de juego vamos a ver la repetición yo juraría que no en el centro del campo en la sala de máquinas del Ceuta la va a perder el balón por la derecha ojo porque puede haber peligro la va a colgar el balón para David Grande Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ahora sí. Gol del Jerez. Empata el partido del equipo de José Pérez Herrera. El balón por la derecha. La colgaba Marcelo desde el costado derecho del ataque del Jerez. Aparecía Jabilillo. Metía la cabeza al 14. Daba primero en el palo, empata el partido el Jerez, toma aire el conjunto jerezano en este minuto de partido. Marca el gol, el empate de momento, 1 a 1 en el marcador, empata el encuentro en el Alfonso Murube. La alegría de Jaminillo y de la afición del Jerez que se ha congregado en el campo del Ceuta, Marca el 14, yo creo que es un premio al partido también, lo que está realizando el Jerez en la tarde de hoy. Apertura hacia la derecha, aparece por ahí Benji, la quiere colgar, la va a colgar Benji, ojo al remate. Se marchaba rozando la portería de Mario de Luis, allá va David, le quiere pegar David, y va a lo lejano. ¡Oh! De nuevo la acaba cargando Mario de Luis, y del colegiado, o va a dejar un poco más todavía para que haya al menos una ocasión más puede ser, pero no. Se acaba el encuentro, se acaba el partido entre el Ceuta y el Jerez Deportivo, finaliza el partido con empate a 1. Creo que... 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 Gracias por ver el video.